Muy buenas tardes, el día de hoy en la zona de Parral se llevó a cabo la detención de un sujeto previamente identificado por autoridades locales y federales y que había sido incluido como un objetivo prioritario. A esta persona lo tenemos documentado como el Chapo M o el 302, quien forma parte de la estructura del cártel de Sinaloa o Gente Nueva, quienes operan en la zona de Parral, Valle de Allende, Matamoros, Vallesa y demás municipios circunvecinos, en donde son generadores de violencia. Esta organización delictiva está dedicada a operar en diversos delitos de naturaleza federal como el robo de hidrocarburos, la tala ilegal, el narcotráfico y el narcomenudero. La Fiscalía General del Estado presentó ante un juez de control el resultado de una investigación y derivado de ello, se libró la orden de aprehensión en contra del 302 o Chapo M por los delitos de secuestro agravado y homicidio, hechos ocurridos en 2018. Este sujeto forma parte de la estructura liderada por el 300 o también citado como el Bin Laden y se suma a la detención reciente del Cabezón o 309, todos ellos bajo el mando de la Organización Criminal de los